111.8 Ronald Ramos 111.8 111.7 111.7 108 libras 108 libras Marisol Miranda 106 libras 106 libras Jessica Bo Muy bien 117 libras Puerto Rico 10 y 0 5 libras Joe Arroyo 115 libras 115 libras 131 libras 129 libras 135 libras 134 libras 135 libras 135 libras 135 libras 150 libras 150 libras 150 libras 150 libras 140 libras, muy bien Alejandro González, 140 libras 139 libras 139 libras Antonio Mercado, los muchachos van a estar al frente para la mirando al frente primero Gracias por ver el video